Con las luces apagadas, así nos entendemos tú y yo Se nos acabaron las palabras, en la oscuridad nos vemos mejor Up and down, up and down, si tú quieres lo arreglamos Up and down, up and down, upside down, si tú quieres lo intentamos Up and down, 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 down Up and down, up and down, si tú quieres lo arreglamos Up and down, up and down, upside down, si tú quieres lo intentamos Up and down, 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 si tú quieres lo intentamos Con las luces apagadas Así nos confesamos tú y yo Porque seguimos buscando palabras Con un beso yo te entiendo mejor Open town, open town Oh baby, open town, open town Te quiero just like this Just like this To come in just like this Hey, up and down, up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down, yeah Up and down, upside down Si tú quieres lo intentamos Up and down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Up and down, 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 down Up and down, up and down ¡Suscríbete al canal!